Atención, el 19 de octubre Volaris inicia la nueva ruta Guadalajara Phoenix y lo hará con tarifas que van desde 129 dólares el viaje sencillo, incluyendo impuestos. Usted puede hacerse socio de la aerolínea y accesar a todas las promociones. ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, pues ingresando a la página que aparece en pantalla. ¿Cómo puede hacerlo? Volaris es una aerolínea que se caracteriza por tarifas muy bajas y tarifas muy descontadas. Lo que es importante es aprender a encontrar esas tarifas y la forma de encontrarlo es hacerlo con suficiente anticipación y eso nos diferencia a veces hasta en 40% con respecto a nuestros competidores con tarifas más bajas que ellos. Yo creo que es muy importante para la comunidad de Phoenix que vuelen por Volaris, que prueben nuestro producto y que sepan lo que son las tarifas bajas y la importancia de poder viajar en una aerolínea de ultra bajo costo a ver a sus comunidades alrededor del estado de Jalisco y específicamente en Guadalajara. Vamos con la información de los deportes. Ya está con nosotros Eduardo Ruiz. Lalo, ¿cómo estás? Lalo, ¿cómo estás?